Música Dicen que soy mujeriego, no los puedo remediar Por eso sufro y reniego, pa' que lo voy a negar El matrimonio es tan bueno, que consuela todo mal Yo por las morenas peno, y por las rubias igual Música La nariz de una chatita, es del fuego la señal A la hora tira la cita, no deja ni respirar Si la chatita es trompuda, para mi es monumental Así no me cabe dudar, que es producción nacional Entre mis dulces amores, no vale mucho más Que me quiere sin rencores, de mi barata estás Una viejita muy linda, que no creo yo merecer Con su corazón me brinda, el más divino querer Música Música